Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La escalera de Jacob Y vamos a la palabra del Señor en Génesis el capítulo 28 y los versículos 10 al 12 Dicen así Salió Jacob de Berseba y se fue a Arán Llegó a cierto lugar y allí durmió porque el sol ya se había puesto Tomó una piedra y la puso de cabecera y se acostó Y soñó Vio una escalera apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo Y ángeles de Dios subían y descendían por ella Esto llegó a ocurrir Como ya sabemos A consecuencia de ese gran problema familiar que hubo en ese núcleo de cuatro personas Papá, mamá y los dos hijos Esas cuatro personas hicieron dos bandos Esos dos bandos se pelearon realmente Hubo mentira, hubo engaño, hubo enojo, hubo rabia De todo allí Cuando se comete una mentira principalmente en el núcleo familiar Hay tristes consecuencias Veamos algunas Una mentira afecta a la familia más cercana Porque se supone que la familia es el núcleo de unidad De confianza De amor De respeto De apoyo De crecimiento espiritual Pero en este caso Engañar al padre Trajo serios problemas Una mentira afecta al núcleo familiar Número dos Obligó A seguir mintiendo Es increíble como una mentira Hace que la solución aparente Sea otra mentira Y de pronto sumamos dos mentiras Y ahora dos mentiras requieren otra tercera mentira Para ver si cubrimos estas dos Y se vuelve una cadena de mentiras Mucho cuidado con una mentira Principalmente en la familia Y número tres La mentira trae enemistad entre los miembros de la familia Y eso es terrible ¿Sabe? Alguien escribió en un libro Que las peores guerras no son con personas desconocidas Sino con personas conocidas Y principalmente Las mayores rencillas Y los mayores problemas Son entre familiares En el núcleo familiar Así que nos toca a veces que Ser testigos O a lo mejor parte De una familia donde hay odio a muerte Odio a muerte Odio a muerte Y probablemente la causa fue una mentira Así que tengamos mucho cuidado con la mentira Y en este caso Pues va Jacob Huyendo de ese gran problema Allá a causa de ese engaño De esa mentira Y va tan cansado Que bueno El sol se ocultó Por supuesto no encontró un hospedaje No lo había Así que Él dijo Voy a dormir aquí a la intemperie Y tomó una piedra Para recostar su cabeza Y allí quedó dormido Pero él miraba una escalera Una escalera Entre el cielo y la tierra Y ángeles que bajaban y subían ¿Qué podemos ver acá? Bueno Un Jacob que está huyendo de la familia Una Rebeca que perdió prácticamente A sus dos hijos Uno que se va Y otro que la empezó a odiar ¿Y qué hace Dios? Ahora viene Dios Y se comunica con Jacob A través de un sueño Y por eso Jacob le llamó A ese lugar Betel Que significa Casa de Dios Y fue allí donde Jacob también hizo un voto Esto nos enseña algo bien Bien interesante En medio de nuestros problemas Aún familiares Y aún cuando Estemos huyendo Y aún cuando estemos En la soledad De la vida Dios no se olvida De nosotros Dios va Y nos busca Porque Él quiere el bienestar Para cada uno de sus hijos Estamos huyendo Es mejor Que aceptemos la invitación de Dios Busquemos a Dios Que Dios te bendiga Soy Abraham Olero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Gracias por ver si Agradecimientos a los que nos manden